Una nueva crisis en las relaciones internacionales de Chile con los Estados Unidos. Eso es lo que se ha dado en los últimos días como consecuencia de una oleada de crímenes en la potencia norteamericana causada por bandas de criminales chilenos que parece ser que al ser desplazados por los grupos de narcos de Colombia y Venezuela han decidido ir a Estados Unidos para hacer los robos de los cuales eran tan característicos hasta hace algunos años. Y en medio de todo eso ha habido acusaciones desde el mundo político y policial estadounidense de que el gobierno chileno está siendo incompetente y no controla materias de criminalidad y por eso, aprovechándose del beneficio de visa que tiene Chile con Estados Unidos, se está permitiendo que ingresen criminales a Estados Unidos, por lo que se está intentando hacer, impulsando por distintos sectores, principalmente la derecha de Estados Unidos, que se quiten esos privilegios para la población chilena de poder ingresar con mayor facilidad a los Estados Unidos. Todo eso es medio además de unos nuevos acuerdos con China y de celebraciones del gobierno porque Chile está creciendo un 0,2%. Todo eso lo vemos a continuación. La crisis diplomática de Chile con numerosos países es una constante que lamentablemente se ha dado en distintos momentos del gobierno de Gabriel Boric y en parte en el gobierno de Sebastián Piñera, que aunque no tan malo a nivel de manejo internacional como Boric, que ha sido un desastre diplomático en distintos ámbitos, empeoró también bastante las relaciones con distintos países a lo largo del mundo y Boric profundizó esa tendencia. Y con los Estados Unidos las relaciones se han ido desplomando por una serie de razones. Por un lado es el enfrentamiento constante del gobierno de Boric con Israel, además de los bloqueos empresariales que se están haciendo, simultáneamente los acercamientos del Estado chileno aún más con China, país del cual dependemos en más de un 45% a nivel económico y se está aumentando aún más esa dependencia, esa subordinación. Y al mismo tiempo y no menor, y se suma a esto lo que vamos a hablar ahora, la ola de criminalidad que se está causando en Estados Unidos como consecuencia de nacionales chilenos que llegan a ese país a robar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que en el pasado ya había ocurrido que había habido noticias porque numerosos ladrones chilenos estaban robando distintas casas a lo largo de Estados Unidos como bandas organizadas de robo. Ahora, estas personas que se han detenido algunas son de nacionalidad chilena y parece ser que antes, como en Chile era predominante, que el delito más fuerte que se da por ejemplo hace 15 años eran estos robos a gran escala, esto parece haber sido desplazado por las bandas de narcos de origen colombiano, venezolano, ahora brasilero también, que han llegado a Chile y han tomado control territorial como también de toda la estructura de crimen carcelaria y por lo mismo esas bandas de origen chileno, que igual existen a nivel nacional, pero muchas de ellas se vieron desplazadas y aprovecharon de estos beneficios para ir a Estados Unidos con la visa waiver y decidieron ir a Estados Unidos a robar. Ya se han detenido personas y en el pasado hubo crisis diplomática por esto, se trató de cortar a Chile el beneficio, pero el gobierno negoció de que iban a ser más duros y controlar mejor quienes salen del país a Estados Unidos para que esto no pasara. ¿Qué pasó ahora? Que se ha profundizado esto aún más. No ha parado. Y por lo mismo del mundo político y policial, y especialmente desde el Partido Republicano, la derecha estadounidense, ahora se está pidiendo eliminar esos privilegios que antes no se habían eliminado para los ciudadanos chilenos, porque ha habido nuevas oleadas de robo y se está acusando que esto habría sido nuevamente por ladrones chilenos, que van de ciudad en ciudad robando constantemente y llegan cada vez más. Está habiendo una molestia importante en Estados Unidos con los latinoamericanos, como también personas del Caribe, también están teniendo problemas con la llegada masiva de haitianos que han tenido problemas en consecuencia del colapso de ese país y al mismo tiempo la gran cantidad de ladrones chilenos. Y lo que pasa con esto es que es una señal más de la decadencia estructural del Estado chileno, como también de las materias de seguridad. Porque si hubiera un buen control, no solo de ingreso al país migratorio, sino también de aquellos que egresan, o sea, se van del país, este tipo de cosas no ocurrirían tanto. Podrías decir, ah, tenemos un buen control, ver los antecedentes, quién sale y así evitamos que vayan personas que hacen crímenes al exterior y le dan una mala imagen internacional. Porque el hecho de que esto continúe acerca cada vez más, y así lo está pidiendo del Partido Republicano, que es el partido que probablemente gane la siguiente elección con Donald Trump en Estados Unidos, que se eliminen los privilegios que hay para los chilenos con ese país. Y eso va a tener efectos tanto a nivel de turismo, de la facilidad de ir para ese país, como también a nivel económico, lo que afectará a numerosos negocios, particularmente pymes, a nivel del desarrollo que se pueden dar, porque va a haber más barrera. Que son las que tiene el resto de Latinoamérica, pero Chile tenía una posición privilegiada por su estabilidad y buen comportamiento, ¿no? Cosa que ya no ocurre. Y el problema es que el gobierno Boric empieza a decir, no, si vamos a mirar, vamos a controlar, tranquilo, pero al final no se cumple y por la incompetencia de controlar materias de seguridad y quién sale del país, bueno, ahora se está pidiendo eliminar estos privilegios para Chile. La única buena noticia a nivel internacional, que son pocas las buenas noticias que hay, es que se firmó un acuerdo con China para facilitar el comercio de frutas frescas en el mercado chino, que es algo positivo porque se quitaron más barreras comerciales y siempre es bueno tener mayores tratados de libre comercio que permiten el libre flujo de productos. El único problema es que no se está impulsando esto con otros países, sino que estamos profundizando aún más con China y la dependencia económica que ya tenemos. Y eso es preocupante porque más de un 45 por ciento dependemos de China y esa dependencia económica hace que el mundo político no se atreva a criticar al gigante comunista, como también que dependamos de un solo país y eso es peligroso, porque es fácil ser dominado y también es fácil que si ese país nos corta comercialmente nos desplomemos, siempre hay que diversificar. Pero aniblando en temas económicos también se ha visto que Chile creció en el 2023 un total de un 0,2 por ciento. La nada misma, países que crecen menos de un 1 por ciento están bien mal, países que están crecen con crecimiento negativo, o sea, decrecen, están en desastre total, recesión y países que crecen recién en un 2 a 2,5 o 3 por ciento son países que se estancan, son países que están igual. Para que tú veas que la calidad de vida, la población está mejorando, tienes que crecer sobre un 4 o 5 por ciento. Ahí se nota cambios reales. A pesar de ser esto un crecimiento bastante bajo, paupérrimo, salió el gobierno a celebrarlo. Salió el ministro Marcela a burlarse a algunos economistas que decían que la situación económica estaba mal, particularmente de economistas vinculados más al sector derechista como es Klaus Smith Hebel, que había dicho que las políticas del gobierno son pésimas, que son similares a la del allendismo en los 70 y que están llevando un desastre a nivel económico, que venía una recesión y como en vez de tener crecimiento negativo, un crecimiento mínimo de 0,2 por ciento, que es una basura de crecimiento y el hecho que a nivel económico está aumentando la pobreza y la situación de empleo esté mal, lo muestran. Bueno, ellos igual salen a celebrarlo e incluso Boris dio un discurso triunfante como si esto fuera un crecimiento masivo que está ayudando a Chile cuando es la nada misma y uno de los peores crecimientos que hemos tenido en muchos años a nivel país. Durante mucho tiempo hubo quienes en el debate público estuvieron afirmando de manera muy categórica y sin dudas que el año que recién pasó, el año 2023, iba a ser un año de recesión económica. Algunos incluso auguraban que Chile iba a decrecer en un 1,5 por ciento, o sea, contraer su economía en un 1,5 por ciento. Hoy día se acaban de publicar las cifras revisadas de política monetaria y nos acaban de informar organismos técnicos que Chile el año pasado, pese a todas las dificultades, pese al ajuste que hubo que hacer, Chile creció el año pasado. Y este año, y este año, tengo la convicción profunda, lo conversábamos con el ministro Marcelo hoy día en la mañana, que Chile va a recuperar de manera ya sostenida una senda de crecimiento que no son solamente los grandes promedios, sino que se va a notar en el bolsillo de la familia. Es impresionante cómo se acelera, cómo soy el campeón, un poco como ese meme que hay a veces en redes sociales donde aparece alguien como celebrando con la champa, con una medalla y está en el último lugar. Así un poco. Es un crecimiento pésimo, pésimo. Que no haya sido peor, maravilloso. Pero eso no ha sido gracias al gobierno, sino a pesar de él. Porque el esfuerzo de la población chilena por seguir adelante no se detiene. Pero esta decadencia económica que estamos viendo, que no es digna de celebración, se nota en que el mundo empresarial está avisando, tanto en gremios de pequeñas y medianas empresas, como también los grandes grupos corporativos, que se está viendo menos inversión a nivel nacional que antes del estallido. Y se ve que a largo plazo la situación va a estar mala. No lo ven de manera muy positiva. Incluso con los números del Banco Central, que son los que estaban celebrando. Claro, hay un crecimiento de un 0,2% mínimo, pero se está observando, por ejemplo, que la demanda interna, o sea, el consumo de la población local, bajó, o sea, retrocedió, números negativos, en un 4,2%. ¿Qué significa eso? Demanda interna. ¿Cuánto es consumo a nivel local? ¿Y por qué hay menos? Porque la gente tiene menos plata y tiene menos recursos para poder comprar cosas. Porque los precios siguen subiendo por la mala situación económica, tanto de inflación como también de malas políticas estatales y altísimos impuestos. Entonces, menos consumo interno porque la gente no puede comprar más cosas. O sea, antes tenían mayor acceso a producto y podían comprar más que ahora. O sea, está peor la situación. No son buenas noticias. Pero vivemos al gobierno celebrando como, ah, esto es una maravilla. Y en vez de impulsar políticas que podrían mejorar esto, como diversificar la economía y tratar de mejorar relaciones comerciales con países que no tengamos tantas, pero son grandes mercados, como puede ser, por ejemplo, la India, mercado enorme, el mundo árabe, o diversificar con el mundo europeo, como también los países de Latinoamérica o el sudeste asiático, seguimos profundizando la dependencia con China, que es muy peligroso tanto a nivel económico como geopolítico. Y simultáneamente, ¿qué pasa después? Se empiezan a golpear la espalda y celebrar por un crecimiento que es pésimo y en medio de críticas de todo el mundo empresarial que les avisa que la situación va a empeorar. Pero ellos dicen, no, no se preocupen, 0,2% que eso, en un país que crece eso, se muestra que igual crece la pobreza, empeora la situación, porque insisto, un crecimiento bueno sobre 3%, bueno, dicen, ah, no estamos bien, no se preocupen, va a estar incluso mucho mejor después. Una desconexión de la realidad potente y que en vez de impulsarse políticas que ayuden más al crecimiento, bajar impuestos, diversificar, descentralizar y sanciones duras contra la corrupción, además de seguridad, aplicando penas durísimas contra la delincuencia, se está haciendo literalmente todo lo contrario. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos nuevos problemas que están dándose con Estados Unidos y que amenazan con hacer perder el privilegio de la visa waiver para Chile y para todos los chilenos, como también esta situación económica que el gobierno celebra, pero no es para nada buena? ¿Les parece que está bien celebrarlo o es una mala situación? ¿Creen que está todo mejorando, como dice el gobierno y aquellos que critican están en realidad alterna o sea el gobierno que está desconectado de la realidad? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Johanna Franz Catalán Figueroa, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.